Cuando tenemos este triángulo, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que solamente tiene dos ángulos. Uno es de 108, otro es de 33, el otro desconocemos cuánto mide, pero es el ángulo que se comprende en el vértice del punto C, ¿no? O sea, hagan de cuenta que es el ángulo C, ¿sale? Es el que nos hace falta. Pero si nosotros recordamos y analizamos muy fácil que la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180, lógicamente el ángulo que falta, pues se va a, digamos, la vamos a encontrar simplemente restando los dos ángulos que ya tenemos, ¿no? Así obtendríamos el ángulo C. Entonces voy a abrir mi editor de ecuaciones y de ahí vamos a hacer las restas, ¿no? Mientras voy a abrir también la calculadora para que veamos bien cómo va a ir, cómo vamos a ir obteniendo los datos de ese triángulo, ¿vale? Ahí veo que ya están conectados, este, ya está Valeria, está Abiel, y acaba de entrar Andrea y Sara, me parece. Rocío, ¿es? No, Rocío. Bueno. Fíjense que para llevar estas clases, chicos, hay que estarse conectando seguidamente, seguidamente porque si no, una clase que no entren, se van a perder mucho porque vamos avanzando un poquito a nuestro ritmo y ahí es donde se puede complicar un poco. Así que yo les sugiero de que esta clase no la hagan un lado o si de plano no están entrando, vean los videos, que por eso los estoy subiendo para que los repitan, lo vean de nuevo y quede claro y si tienen una duda, esa duda la estemos solucionando a la otra clase, en la otra clase, ¿sale? Entonces tenemos 180 grados y le vamos a restar los 108 que ya tenemos en el ángulo A, que es este que se comprende en el vértice A, y el otro es de 33 grados. Entonces vamos a restarle 33 grados y vamos a ver cuánto nos da esto. Entonces agarramos la calculadora, ponemos 180, restamos 108 y restamos 33. Y esto nos da 39, ok. Entonces quiere decir que el ángulo C vale 39 grados. Así de siempre encontramos ese ángulo, ¿no? Entonces ya sabemos que tiene 39 grados. Ok, ahora tenemos un triángulo el cual conocemos prácticamente todos sus ángulos, ok. Ya conocemos todos sus ángulos. Ahora lo único que nos hace falta para este triángulo es encontrar cuánto vale su lado que está aquí, ¿sale? Que se comprende del vértice A al B, que viene siendo el lado C, ¿vale? El lado C. Ustedes pueden decir, profe, ¿por qué el lado C? El lado C porque es opuesto al ángulo C, ¿sale? Así lo hemos venido trabajando, ok. Y el lado B, entonces nos daría para que calculemos el lado B, ¿sale? Este ángulo B, ¿ok? Este es A porque el opuesto es A. Así se van haciendo este tipo de relaciones, ¿ok? Ahora, como estamos sobre la ley de senos, ya dijimos, es muy fácil resolverlo. ¿Por qué? Porque nada más necesitamos encontrar el, digamos, el ángulo, ¿sale? El ángulo lo debemos de tener así como su lado. O sea, en este caso se dan cuenta quién tiene, quién sí cumple con esto. El vértice A o el ángulo A, por ejemplo, son 108 grados, ahí están. Y el lado A son de 24. Existen los dos, sí, ahí están, ya los tenemos, ok. Vamos con B. B tiene 33 grados acá, pero no tiene el lado B. Ok, entonces no podemos usarlo de, digamos, como referencia. Pero C, tampoco. C tampoco, si se dan cuenta, C nada más tiene el ángulo de C y nada más. Pero el lado de C no lo tiene. Entonces, podemos usar como referencia solamente a A y al seno de A. Por lo tanto, yo voy a decir, ah, bueno, mi primera referencia es A seno de A. Ahí está. Y luego voy a agarrar un lado que sí quiero encontrar. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que queremos encontrar el lado C, este que está aquí. No sé, voy a poner la relación sería el lado C sobre el seno de C. Ahí está. Despejamos C. O sea, la que queremos encontrar es C. ¿Qué dijimos ayer? ¿Cómo se despeja? Bueno, como C es el valor que quiero encontrar, a mí me estorba esta división. O sea, me estorba este seno de C que está debajo de C. Ok, entonces para que no lo tenga yo ahí, lo mando a multiplicar. O sea, hago la operación contraria. Si aquí está siendo dividido, va a pasar a multiplicar a A. Ok, entonces si pasa a multiplicar a A, ya me quedaría A por seno de C. Ven, nada más aquí para distinguir la multiplicación le voy a poner un puntito. Ok, y abajo quién quedaría? Pues el seno de A, porque ese no se está moviendo. Entonces abajo me quedaría el seno de A. Por lo tanto, lo único que me interesa es esto. Ok, entonces como me interesa nada más esta parte, yo voy a venir y la voy a colocar por acá. ¿Sale? Ahora sí, sustituyo cada uno de los valores. Por ejemplo, acá me estoy diciendo que tengo que poner el valor de A. ¿Cuánto vale A? Vale 24. Ok. El seno de C. Bueno, me está diciendo que tengo que poner el seno de C. ¿Cuánto vale el seno de C? C vale 39 grados. Se voy a poner aquí 39 grados. Ok, y lo voy a dividir sobre el seno de lo que vale A. ¿Cuánto vale A? 108 grados, ¿no? Vamos a ir 108 grados. Hagamos la operación en la calculadora. Veamos cuánto da esto. Vamos a decir 24 por seno de 39. Sobre seno de 108. Y esto nos da 15.88. Por lo tanto, ese es el valor. Centímetro, estamos trabajando con centímetros. Ese es el valor del lado C. Entonces, ¿cuánto vale C? 15.88. Ahí está. Ya encontramos el lado C. Ahora, ¿cómo encontramos el lado B? Bueno, pues el lado B lo podemos encontrar igual. Haciendo la misma relación. Pero ojo, en este caso ya podemos usar la relación A sobre seno de A. Y también podemos encontrarlo ahora como C sobre seno de C. Porque ya sabemos cuánto vale ese lado. Ok. Entonces, como ya sabemos, podemos elegir la que querramos nosotros. La que se nos haga más fácil. Y en este caso yo voy a seguir eligiendo A sobre seno de A. Ok. Yo voy a seguir eligiendo A sobre seno de A. Entonces, voy a borrar todo esto. Voy a poner entonces A sobre seno de A va a ser igual al, ojo, al lado que estoy buscando. ¿Quién es el lado que necesito ahora? Ahora es B. Entonces, sería B sobre seno de B. Ok. Ahí está. B sobre seno de B. ¿Quién es el lado que estoy buscando? El lado que estoy buscando es B. Por lo tanto, no me interesa el seno de B en este lado. Entonces, pasa a multiplicar aquí en A. Y a esto nos quedaría A por el seno de B. Sobre el seno de A. Listo. Entonces, lo que nos interesa es esto. Esto ya no. Borramos esto. Y ponemos esto por este lado. Entonces, esta es la formulita que voy a ocupar ahora. ¿Sale? Ahí está. Ahora sustituyo los datos. ¿Cuánto vale A? A vale 24 centímetros. Vamos a poner aquí los 24. ¿Cuánto vale el seno de B? Sería seno de 33. ¿No? Ahí está el seno de 33. Entonces, venimos acá y ponemos seno de 33 grados. Ok. Sobre el seno de A. Bueno, ¿Cuánto vale el seno de A? El seno de A vale 108 grados. Entonces, venimos acá y ponemos 108 grados. Vamos a hacer la división. Multiplicación arriba y división. Y dice 24 por seno de 33. Ok. Ahí está. Esto nos da 13.071. Y divido sobre el seno de 108. Y esto nos da 13.74. Ok. Ponemos entonces 13.74 centímetros. Ahí está. Con esto obtenemos ya el lado faltante de nuestro triángulo. Y vean, vean qué fácil podemos nosotros resolver. Resolver el triángulo, ¿No? No, no hace, no hace, digamos, no hace falta tener que hacer tanto cálculo como lo hacíamos con la ley de cosenos. Pero ojo, alguien también pudo haber dicho, y depende mucho del problema y cómo se esté pidiendo, chicos. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que alguien les hubiera dicho, encuentra un lado por medio de la ley de senos y el otro lado encuéntralo por la ley de cosenos. Por ejemplo, alguien hubiera dicho eso. Entonces, imagínense ustedes, pónganse a pensar. Entonces, si me están diciendo de que cómo voy a poder encontrar, por ejemplo, me están pidiendo cómo voy a poder encontrar el otro lado, sabiendo que ya encontré, por ejemplo, en este caso, primero lo que encontramos fue el lado C. Entonces, si tenemos el lado C, que nos dio 15.88, ¿Cómo encontramos el lado B si ya no nos permiten volver a usar la ley de senos? Entonces, si ya no nos permitieran hacer la ley de senos, nosotros tendríamos que aplicar la ley de cosenos. Hagan de cuenta que aquí yo pondría, aplicando la ley de cosenos para el lado, ojo, en este caso el lado B, porque es el lado B el que vamos a buscar, por ejemplo. Aplicando la ley de cosenos para el lado B. Entonces, ¿Cómo lo haría? Ah, pues agarro el lado B, ojo, agarro el lado B, ojo, ojo con la fórmula. Ojo, agarro el lado B, lo leo al cuadrado, porque así nos marca la fórmula, B al cuadrado. Y la suma del cuadrado de los otros lados. Entonces sería A cuadrada más C cuadrada, menos dos veces la multiplicación de esos dos lados, de A por C, por el coseno. Vamos a poner el puntito acá, por el coseno del ángulo que está, o sea, del ángulo opuesto al lado que estoy buscando. En este caso, el ángulo que es opuesto a B es 33, entonces sería aquí, coseno de 33 grados. Esta es la fórmula que yo tendría que aplicar, con la ley de cosenos, para encontrar el lado B. ¿Lo puedo hacer por acá? Claro que sí, puedo venir acá para que vean ustedes. Voy a borrar esto por acá. Voy a borrar esto. Y dice A al cuadrado, o sea, tengo que elevar al cuadrado. ¿Quién es A al cuadrado? Es 24. 24 lo leo al cuadrado. Luego tengo que elevar al cuadrado también el otro lado, que serían 15.88. 15.88 lo elevo al cuadrado. Ahí está. Luego me dice, menos dos veces la multiplicación de esos lados, o sea, de 24 por 15.88. Ahí está. Por el coseno, fíjense bien, por el coseno de 33 grados. Vean, ahí está. Lo vamos a hacer por tres partes, para que lo vean ustedes. O sea, vamos a hacer la operación primero de este al cuadrado. Luego este al cuadrado. Y al final, restamos toda esta multiplicación, ¿sale? Para que tengamos bien los números ahí. 24 al cuadrado. 24 al cuadrado nos da 576. Más 15.88, 15.88 al cuadrado. Y eso nos da 252, fíjense bien, 252.17. Ahí está. Menos, vean, menos. Hacemos aquí la resta. Y vamos a restar todos estos números de acá. Entonces sería 2 por 24, luego por 15.88. Y luego por el coseno de 33 grados. Cerramos aquí nuestro paréntesis. Y esto nos da 639.26, ¿no? Pero si se dan cuenta, este, este, después del 6, hay un 8. Entonces redondeamos esta, esta cifra del 6. La mandamos a, sería .27, ¿ok? Ahí está. 639.27, ¿ok? Bueno, vamos a, vamos a hacer la operación de una vez. ¿Cuánto da? 576 más 252.17. Ok. Menos 639.27. Y esto nos da un valor de 188.9, prácticamente 189, ¿no? Vamos a poner entonces 188.9, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí como, como este valor de 188.9. Verificamos que hayamos hecho bien la operación. 639. Ok. 17. Y aquí restamos 639.9. Ok. Está muy bien. 188.9. Bien. Ahora. Para que yo quite este cuadrado que está aquí, ¿sale? Para que yo quite ese cuadrado que está aquí, le tengo que sacar raíz cuadrada a esta cantidad que obtuve acá. O sea, le tengo que sacar raíz cuadrada a 188.9. Que prácticamente dijimos, es como 189. Entonces, ¿esto cuánto que nos da? Vamos a sacar raíz a 188.9. Y esto nos da 13.74. Ponemos aquí 13.74. Y listo. ¿Cuánto nos da el lado B entonces? Nos dice que el lado B vale 13.74. Y este lado, ¿coincide con el que hicimos acá? Sí, ahí está. 13.74. Vean. Ese punto, ese 13.74, perdón. Ese 13.74 es este mismo valor. Ahí está. ¿Ven? O sea, ¿lo podemos hacer con la ley de cosenos también? Claro que sí. O sea, ¿por qué? Porque teníamos los datos para hacerlo. Entonces, ahí, si se dan cuenta, hicimos otra alternativa. Aquí hicimos la primera con la ley de senos. Aquí dijimos que la pudimos hacer con la ley de senos también. Bien, pero hacíamos la exclusión porque imaginábamos nosotros que alguien nos dijera que está prohibido volver a utilizar la ley de senos. Entonces, fue que recurrimos nosotros y aplicamos la ley de cosenos, ¿no? Y ahí está, ahí está aplicada la ley de cosenos y también obtuvimos los 13.74 centímetros, ¿no? Volvemos a encontrar el valor. Y listo. Con esto decimos entonces que el problema está resuelto, ¿ok? Entonces, tenemos aquí 13.74 el valor de B. ¿Alguna duda, chicos? Hace este punto, ¿alguna duda? Va quedando más claro. Se están confundiendo. Ya les aclaró un poco el panorama. Más o menos están recordando algo que vieron de la secundaria. Los escucho. Ahí son varios conectados. Somos 10, mira, 10 conectados. Conmigo somos 11. Los escucho, los quiero escuchar. ¿Cómo vamos? ¿Sí está quedando claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, 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 bien. Muy bien. Entonces, vean. Si ya tenemos entonces este ejercicio, ahora quiero que ustedes resuelvan el siguiente. Sería nuestro ejemplo número 3, ¿no? Número 3, perdón. Aquí ejemplo número 3. De la ley de gósenos. Gósenos. Ok.